Mi saludo siempre cordial, siempre cariñoso al pueblo de Puerto López. En segundo lugar, yo estoy aquí ante la invitación que la Alcaldía de Puerto López ha hecho como representante del Consejo Barrial Número 2. Y con la experiencia, como usted dice, de todas maneras nunca se deja de aprender, siempre hay algo nuevo. Aquí he venido, digamos así, a conocer personas nuevas y también a conocer otro tipo de experiencias que redundan en beneficio de agrupar a la ciudadanía, de fomentar la integración ciudadana. Y también aprovecho esta oportunidad para felicitar al señor alcalde, economista Javier Pincai, porque él también está apoyando, como debe ser, a que la ciudadanía se organice en todo lo que tiene relación a la participación ciudadana. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque como ciudadanos tenemos nuestros derechos, pero a veces no los conocemos, como debe ser. Y al llegar a estas invitaciones, nosotros vamos a exponer también nuestro criterio de manera positiva para que pueda el señor alcalde y los señores concejales nuevos hacer un mejor trabajo para beneficio del cantón, porque en realidad Puerto López necesita ya crecer como debe ser. Aprovisión de la oportunidad, don Teyron Guerra, ¿qué le parece el momento que está viviendo el Consejo de Participación Ciudadana, con una asamblea empeñada en juiciar al elegido presidente de este organismo y con todo lo que se dio para la elección del mismo? Desde su perspectiva, ¿qué le parece esto? ¿Cuál sería la salida? ¿O qué debería ser la asamblea? ¿O qué espera el pueblo cuatoriano por buscar una salida? Bueno, nosotros tenemos conocimiento desde que antes que se llevaran a cabo las elecciones para elegir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, elegido por el pueblo, ya hubieron voces que querían destruir, querían eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. El extinto presidente del Consejo Transitorio lo propuso. Él era uno de ellos y que en paz descanse, yo no entendí jamás cuál en sí era su posición, ¿por qué? Porque si él era presidente de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y que aceptó desempeñar con honor, con respeto esa institución y recuperar la institucionalidad en el país, después se comenzó a dar criterios no correctos a mi manera de entender y jamás entendí cuál era su actitud. Ahora, que en paz descanse el doctor Trujillo, pues ahora sigue latente esa invitación que se hace en algunas personas para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea eliminado, pero no solamente que evalíe, sino que se elimine el quinto poder del Estado que es la función de transparencia y control social. ¿En el caso es lo que se prevé que pase? No estoy de acuerdo que se la elimine, no estoy de acuerdo. ¿En el caso se producirá la Asamblea Nacional? Pero tampoco, la Asamblea Nacional, de acuerdo a la ley, sí tiene la potestad, sí tiene la potestad, sí tiene el derecho, sí tiene la competencia para en su momento enjuiciar políticamente a cualquier miembro del Consejo de Participación Ciudadana en Funciones siempre y cuando haya caído en irregularidades.